El Centro Hidrometeorológico Regional Boca del Río presenta su boletín número 615. Para este martes, la masa de aire frío que cubre la vertiente oriental del país seguirá modificando lentamente sus características térmicas. Esta situación, junto con la circulación del sistema de alta presión que cubre el Golfo de México, provocarán en gran parte de la región de pronóstico mayores periodos de sol y un ligero incremento de la temperatura diurna. Asimismo, existen condiciones para nieblas, lloviznas y lluvias aisladas menores a 20 milímetros, generalmente vespertinas a nocturnas en zonas montañosas y nocturnas a matutinas en planicies y costa de la entidad veracruzana. Mientras que en el norte de Tamaulipas es probable que se presenten lluvias localmente fuertes de 25 a 50 milímetros entre la noche de hoy a la mañana del miércoles. El viento se mantendrá del este y sureste en la mayor parte de la zona litoral de la región de pronóstico, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas cercanas a 50 kilómetros por hora en la porción norte de Tamaulipas, especialmente durante esta mañana y por la noche. No obstante de que la temperatura diurna puede incrementarse ligeramente, aún persistirá un ambiente fresco atemplado en zonas montañosas y templado a cálido en la costa. Por la noche y madrugada el ambiente será frío a muy frío en zonas serranas, donde se mantendrá la probabilidad para heladas al amanecer. El sistema frontal número 10 puede alcanzar el norte de Tamaulipas durante la mañana del miércoles, provocando aumento de nublados y del potencial de lluvias. Manténgase informado al respecto. Recomendaciones a la población en general. Seguir con las medidas preventivas ante temperaturas sensiblemente bajas en zonas montañosas durante las noches y madrugadas. Atienda las indicaciones de protección civil, elaboró Roberto Zapata Ronson e informó Cintia Rajal.